La tormenta enedit hace un año exactamente, trajo mucha agua, mucho viento, el agua revienta el café maduro, el viento lo bota, incluso hasta las matas de café arrancaba, se perdió mucho, mucho café. El año pasado inicié con el seguro de Lynx y fue una, digamos, por decirlo así, una gran salvada para mí. Este seguro viene a fortalecer a los agricultores, viene a darles un respiro, un aire nuevo para poder salir adelante, seguir produciendo la comida para este país. El Instituto Nacional de Seguros, de conformidad con la ley reguladora del mercado de seguros, tiene una función social que cumplir. Esa función nos lleva a incursionar en algunos productos que tal vez sean de baja rentabilidad y que otras aseguradoras puede ser que no estén interesados, pero que nosotros, como aseguradora pública, que piensa más en el bienestar del pueblo costarricense que en la utilidad propia, podemos ingresar. El clima ha cambiado mucho, vientos, lluvias, mucha tempestad, plagas. Entonces, de esa forma estamos asegurándonos las cosechas con el INX. Fue fácil adquirir el seguro. Tuvimos pérdidas, lamentablemente, pero ellos también cumplieron de una forma eficiente y rápida. Porque esta política en materia de aseguramiento y sus nuevas modalidades es una política que por la característica productiva agropecuaria va principalmente dirigida a las áreas rurales productivas del país, en todo el país. Es una política que se distribuye a través del país para generar reactivación, empleo y mejoras en la situación económica a través del país. Yo realmente celebro cada vez más cuando vamos trabajando hacia adelante y demostrando que el sector agropecuario va a salir adelante con estas oportunidades. Porque durante muchísimos años, desde mi parte privada, insistí que había que hacer cosas para que el sector agropecuario saliera adelante. No era sólo exponerlo a la apertura comercial y decir que tenía que ser competitivo porque sí. Es que tenemos que ser competitivos, pero tenemos que tener las herramientas para hacerlo.